El Plan Integral de Apoyo a la Familia Infancia y Mayores de Alcorcón nace de una necesidad que detectamos durante la campaña electoral en el año pasado, en el año 2011, la campaña de las elecciones municipales, y era que las principales preocupaciones de la población de Alcorcón, como sería en el resto de ciudades en nuestro entorno, era el empleo y la familia. La familia, además, en un contexto como el actual de crisis, porque es un refugio natural y porque es el apoyo de muchas de tantas personas afectadas por la crisis. Bien, entonces nos planteamos llevar a cabo un plan de apoyo a la familia y que quisimos ir un paso más adelante en el sentido de hacer algo más que lo que hasta ahora se venía haciendo con planes de este tipo, y era trabajar con perspectiva de familia. Eso supone que no se queda en un mero plan, sino que toda la acción de gobierno tiene como objetivo la familia. La familia, primero con un criterio de universalidad, es decir, todas las familias, no solo las familias que en un momento dado puedan tener un problema o pueden tener necesidades especiales, todas las familias, y con un criterio también transversal que afecta a todas las áreas de gobierno. Fiscalidad, deporte, cultura, urbanismo, etc. Toda la acción de gobierno global tiene que ver con la familia y pensamos que debe hacerse lo mejor para ella. Uno de los objetivos del plan es la creación de un centro de apoyo a las familias en la ciudad de Alcorcón, que sería la sede física de los recursos y las actividades y los servicios que ofrecemos a las familias. Allí habría cuatro programas básicos que hemos diseñado, que son, yo creo que cubren el espectro de necesidades, que es la mediación familiar, la escuela de familias, la orientación familiar y el apoyo psicopedagógico. La mediación familiar entendía, no solo como forma de resolver el conflicto ya entre los tribunales, un poco la mediación familiar judicial, que es lo que se viene haciendo, sino como tarea preventiva. Muchas veces los conflictos en la familia, los conflictos en la pareja, no se resuelven porque la pareja, pues las personas desconocen que existen herramientas adecuadas para resolver esos conflictos y para que no vayan a más. Es un poco la idea que tenemos con esta mediación familiar, este programa de mediación familiar. La escuela de familias, pues ya a estas alturas es bastante conocida, prácticamente en todos los colegios pues existen escuelas de familias, pero bueno, queremos llegar a cuanta más población mejor y también teniendo en cuenta que la escuela de familias ha de abordar aspectos muy plurales, o sea, debemos hablar desde economía doméstica, educación de los hijos, mejor, nuevas tecnologías, nutrición, salud, en fin, que tenga un ámbito muy amplio. El apoyo psicopedagógico que se viene de dando en Alcorcón, es un programa que ya existe, que se da en los colegios y que tiene bastante éxito, sería también objeto de este centro de la familia. Me interesa destacar el apoyo que este plan presta a las familias con hijos, especialmente a las familias numerosas, pero no solo, porque a nadie se le oculta el problema demográfico que padecemos en Europa Occidental y en concreto en España, y creemos que favorecer a las familias que tengan hijos pues es una buena idea en este sentido. Hemos ya aprobado medidas de apoyo fiscal, bonificaciones fiscales en el IBI para las familias numerosas, que en este momento son del 60% para las familias numerosas normales y del 80% para las de categoría especial. Una reducción de tasas del 50%, tanto en las escuelas municipales, de cine, teatro, etc., como en las instalaciones deportivas, en las piscinas municipales, el 50%. Y tenemos previsto que esto vaya con, por ejemplo, impuesto de vehículos, etc. También me interesa destacar que el plan tiene elementos para favorecer la conciliación de la vida familiar y personal. En Alcorcón hemos creado el sello Alcorcón Concilia, que es un sello al que ahora mismo hay 30 empresas de la ciudad que son poseedores de él, que lo han conseguido, que se someten a una serie de pruebas, con una especie de auditoría de sus políticas de conciliación. Y, hombre, estamos orgullosos porque que 30 empresas ya hayan demostrado que practican la conciliación y que favorecen la conciliación de la vida personal y familiar, pues es un cierto orgullo, ¿no? La apuesta por la familia que hace este plan de apoyo en Alcorcón llega también al plano institucional, con la creación del Consejo Municipal de la Familia y el Defensor de la Familia. Esta última es una figura bastante novedosa. No conocemos que haya otra similar en nuestro país. Y, concretamente, es Defensor de la Familia, Infancia y Mayores. Su tarea, en la línea de los defensores ciudadanos, defensores del pueblo, etc., es recoger inquietudes, proponer medidas, avisar al gobierno de que sus políticas son o no son favorables a la familia, etc. Queremos que sea un órgano, o sea, una figura, una persona que esté muy cerca, muy cerca de la gente, que escuche mucho a la gente y que toda esa información que pueda recabar nos llegue, llegue al gobierno y llegue de una manera fluida y rápida. Por parte del Consejo Municipal de la Familia, se integra dentro de la política de participación ciudadana, que es una política que nosotros entendemos que es muy importante, entendemos que gobernar es escuchar y que la gente debe participar no solo cada cuatro años en una urna, sino durante toda la legislatura, aportando y dando ideas y denunciando, igualmente, y criticando. El Consejo Municipal de la Familia está representada, pues, el gobierno, las instituciones políticas, las asociaciones de familia, etc., y, pues, tendrá sus reuniones semanales, se plantearán temas con orden del día, serio, y luego tendrá un carácter no vinculante, pero sí, digamos, fiscalizador de la tarea de gobierno, en el sentido de que las medidas que se tomen tendrán que pasar por el filtro del Consejo, que dirá si son adecuadas o no son adecuadas. Evidentemente, no será vinculante, no puede haber una figura institucional que esté por encima del gobierno del alcalde, pero su voz será muy tenida en cuenta por el gobierno. En fin, sé que me dejo partes importantes de este plan, pues, apoya a familias con necesidades especiales, discapacitados, el apoyo a mujeres embarazadas, en riesgo de exclusión, etc. Pero, como conclusión, me gustaría indicar que pensamos que gobernar para las familias y tener a las familias en cuenta, a todas las familias, sin distinción. Nosotros, en este plan, no hacemos distinciones, no favorecemos ni un tipo de familia ni otro. Creemos, además, que no existen muchos tipos de familia. Todo esto es un poco... Existe la familia, y para nosotros existe la familia, y lo que funciona es la familia. Y no hacemos distinciones. Pero, por eso, pienso que gobernar para la familia, tener a la familia como objetivo, es bueno. Es bueno para la estabilidad social, es bueno para la gente, y es bueno también para la economía. Cuando las familias funcionan, cuando las familias son estables, y cuando la sociedad, por tanto, es estable, la economía va bien y el país va bien. La economía va bien y el país va bien.